A pesar de lo largo y ardua de la jornada que, como bien dijo el Presidente Darío Medina, a quien aprovechamos para expresar en nombre del Presidente Nicolás Maduro Corpo, en nombre del pueblo de Venezuela, nuestro más profundo agradecimiento por la tenacidad, la fuerza, la entrega que ha tenido el desarrollo de esta Mesa de Diálogo para la Convivencia y la Paz. Mesa de Diálogo que nos ha permitido aterrizar el día de hoy en un preacuerdo entre las partes que permitió firmar un acta donde están contenidas ya los elementos de ese preacuerdo, los elementos de entendimiento entre la derecha venezolana y la República Bolivariana de Venezuela. Decimos que un día, para buenas noticias, porque la firma de esa acta explica el derrumbamiento, el desmontaje de todas las ansias agresivas, terroristas, violentas contra Venezuela en el exterior y en el interior del país. Por cada agresor, por cada agresorismo, por cada agresorismo, hay millones de almas buenas en la patria venezolana y hay millones de almas buenas en el mundo entero que aman la tranquilidad, la paz. Y es justamente eso lo contenido en el recuerdo del día de hoy. Nosotros, a pesar de que este pasado día de hoy, habíamos dicho, parafraseando a ese gran cantautor catalán, Juan Manuel Serrano, hoy puede ser un gran día, no teníamos concebido que además de un gran día iba a ser un largo día, de más de 50 horas, de altas reuniones, de encuentros, de entendimiento. Saludamos el esfuerzo que ha hecho la oposición venezolana a pesar de la presión, a pesar de las llamadas telefónicas, a pesar de las amenazas, se han venido firmemente discutiendo con nosotros en búsqueda de este preacuerdo que ha sido firmado el día de hoy. No podemos dejar de felicitar la fuerza, la tenacidad, el apego a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el apego a la búsqueda incesante de paz del presidente Nicolás Maduro Mono. Ha sido muy largo el camino para la constitución de un acuerdo con los sectores de la oposición venezolana. Han sido muchos los momentos en que se han servido las tinieblas, la oscuridad, sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Han sido diversos los factores que han promovido la violencia, la desaveniencia extrema entre los factores políticos. Porque ahí ha estado el presidente Nicolás Maduro tenazmente convocando al diálogo a los sectores políticos y sociales de Venezuela. Esta mesa de diálogo es consecuencia directa de esa convocatoria que hiciera desde el mismo mes de febrero del año 2016 el presidente Nicolás Maduro. Pues ya mismo estamos entendidos en absolutamente la inmensa mayoría de los puntos de agenda que nos habíamos dado para acordar. Faltan algunos mínimos detalles que van a ser dilucidados y estoy seguro acordados en las próximas 72 horas en la ciudad de Caracas. En consecuencia nos hemos convocado las partes, los cancilleres y los acompañantes a quienes le agradecemos. Le agradecemos al canciller de la República Polinacional de Bolivia. Agradecemos al canciller de San Pinto y las Granadines. Agradecemos al canciller de Chile y a los representantes de la República de Chile que han estado en estos días de discusión árduos. Agradecemos también al canciller de México, se casó un poco, pero allí estuvo en momentos cruciales de la conversación honra, honra y agradecemos también la presencia que tuvo en esta mesa de diálogo del canciller de la República de México. Agradecemos al canciller de la República Dominicana por su hospitalidad en cualquier rincón y en cualquier punto de esta geografía, de esta bella capital que hemos estado, hemos encontrado la sonrisa, el apretón de mano, la cercanía, el acompañamiento del pueblo de la República Dominicana. Estamos cansados, pero felices, dispuestos a continuar en este trabajo incesante de paz. Y he repetido dos veces una frase, una búsqueda incesante de paz, y me trae a la memoria que esa frase nos la regaló el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien le agradecemos también su fuerza, su felicidad, ha sido el más terco acompañante, así fue el presidente Maduro, ha sido el más terco proponente para la convivencia y la paz, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el más terco acompañante en este proceso de diálogo. ¿Faltan detalles? Faltan elementos mínimos que seguramente serán dilucidados en las próximas 72 horas en la ciudad de Calatán. Les pedimos excusas en el sentido de no poder responder preguntas sobre los temas contenidos en ese acuerdo, que sin duda alguna nos veremos aquí en nuestro público para firmar el acuerdo definitivo con los sectores de la oposición venezolana, porque hemos acordado también el principio que siempre se utiliza en este tipo de acuerdos y de mesas de diálogo, de no considerar nada acordado hasta que todos le acorden.